He caído pero me he levantado, he peleado y he luchado, por eso estoy parado como un soldado He caído pero me he levantado, he peleado y he luchado, por eso estoy parado como un soldado Tantos tropezones me he llevado en esta vida, que me han dejado cicatrices por el dolor de la herida Tratando de levantarme he sufrido a mi caída, por X razones o por X situaciones Que el amor no ha sido mi potencial, que mucha gente me rechaza por no tener un real a mi mano Con mucho menos mi bolsillo, todas las personas les digo, soy pobre honrado y primeramente sencillo Que aunque no tuve un padre, que me cagara, si tuve una buena madre Que me enseñara que de todo por el todo, por mi hermano y por mis dos hermanas Que sin importar de nada siempre ha dado la cara, mucha gente que me dice que deje de cantar Yo le digo que tan loco que eso nunca va a pasar, que mientras siga vivo seguiré cantando Y escribiendo la verdad que se viven en los barrios, o en cualquier ciudad tal vez con eso yo quisiero A mi humillarme pero duré mucho en el suelo, ahora me toca levantarme